en el precio de la carne y la leche. Según productores, actualmente existe una escasez de ganado, lo cual estaría generando alzas en el precio de las carnes, leche y sus derivados. A esto se suma el costo de la producción, situación que ha perjudicado a este sector. Pero yo sí lo siento como productor, como productor de ganado de carne, o sea que nosotros engordamos novios, sí hemos dado cuenta de que nos cuesta conseguir el reemplazo de los animales que mandamos a los rastros. De la carne sobre todo ya se está experimentando, la leche pues en octubre vamos con un aumento que está pactado con las industriales, para los productores, no sé qué terminación ellos van a tomar al respecto. Al respecto, autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería reconocen las dificultades que atraviesa el rubro ganadero para poder producir. El sector ganadero ha venido siendo golpeado, ¿verdad? Producto de que para producir un litro de leche ha sido bien costoso para el productor y entonces eso al final viene creando un tipo de escasez. Muchos productores pequeños, antes se miraban mayor número de productores pequeños y han cambiado su rubro a la parte de palma y a la parte de caña y eso viene a afectar al final, ¿verdad? Los índices de producción. Ante la iniciativa presentada en el Congreso Nacional para revisar los precios de insumos y fertilizantes de la agroindustria, los productores consideran que es una buena acción, sin embargo esperan que se haga de manera equilibrada. Ojalá sea una revisión de precios justa también, porque también podría ocurrir que si aprietan demasiado venga la escasez de los mismos y sea más grave la cosa, ¿verdad? Tenemos que ver bien eso y que no también se les ocurra después hacer un congelamiento de precios de la canasta básica, porque eso sería fatal para los productores. Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería han manifestado que están comprometidos con el sector agroindustrial y que estarían estableciendo algunas estrategias para poder beneficiar este rubro. Mayela Ramírez.